Desde planta de almacenaje, es importante decir que el abastecimiento está garantizado y controlado en todo el territorio nacional. Si bien se han evidenciado algunos rumores de filas en la Ciudad de La Paz, los mismos a través de los operativos que estamos llevando por parte de la institución, estamos controlando e informando a la población. No es posible que a través de redes sociales se pueda malinformar a la población. A estas alturas nosotros queremos decir a todo el país de que no caigan en estas especulaciones. Estamos haciendo las investigaciones, tenemos audios que están llegando desde los lugares de estos puntos de bloqueos donde grupos radicales están haciendo circular para poder llamar a la convulsión al país. En ese sentido nosotros queremos decir desde el gobierno nacional que con toda responsabilidad garantizamos el abastecimiento para el mercado interno. Es necesario decir también que existen cisternas varadas en los puntos de bloqueo que son un riesgo latente porque estamos transportando hidrocarburos con alto grado de volatilidad. Esto determina que a altas temperaturas el producto se va dilatando y pone en riesgo a las personas que están en este sector. En este sentido nosotros solicitamos nuevamente de poner actitudes que dejen circular las cisternas. Tenemos más de 130 cisternas que siguen varadas en estos puntos de bloqueo en los cuales tienen que llegar a los puntos de almacenaje. Nuevamente decimos que es un riesgo. Necesitamos que las cisternas sean transportadas hasta los puntos de almacenaje para garantizar el abastecimiento en el mercado interno. En este momento tenemos más de 27 millones de litros en lo que corresponden las plantas de almacenaje y un total de casi 39 millones de litros que tienen que ingresar e internarse a lo que es el Estado boliviano. Son más de 66 millones de litros que garantiza el abastecimiento interno, que son entre 6 a 7 días de abastecimiento para Bolivia. Estos cisternas que se encuentran paradas, si hacemos un rápido cálculo, ¿cuánto de combustible se encuentran en carreteras paradas? Estamos hablando de un volumen de casi 4 millones de litros. Imagínense, si nosotros vemos, esto es un volumen que compromete en muchos lugares, en puntos de departamentos y municipios, el abastecimiento. Nuevamente nosotros hemos informado a través también de nuestro ministro de Carburos, quien ha dado la instrucción de buscar alternativas, un plan de contingencia que estamos llevando conjuntamente con yacimientos y esto es para garantizar el mercado interno. Queremos pedir nuevamente a que le pongan actitudes y que estas cisternas que están en los puntos de bloqueo puedan circular, porque es un riesgo latente para la población. ¿Cuánto se consume a nivel nacional, director? Bueno, el abastecimiento diario es entre 7 millones de litros de gasolina y 7 millones de diésel, los cuales están garantizados en el mercado interno. Producto de estos bloqueos, nosotros el día de mañana también, en lo que corresponde la ciudad del Departamento de La Paz, vamos a aperturar la planta de almacenaje de Sencata para seguir despachando. Estos rumores que se están llevando a través de redes sociales, lo que genera es especulación. El abastecimiento está garantizado para el mercado interno. ¿En el caso de Santa Cruz, que se llama el abastecimiento? Bueno, en lo que corresponde Santa Cruz, el día de hoy también hemos intensificado operativos por parte de la institución. Nuestro distrital, la ciudad de Santa Cruz, ha hecho operativos en los cuales ha incautado combustible, en los cuales también se está llevando adelante investigaciones a las personas que estaban realizando estos acopios en estaciones de servicio. No podemos permitir que el combustible que está subvencionado y garantizado para el mercado interno pueda ser utilizado para actividades ilícitas. Nuevamente, queremos decir a nuestra población del Departamento de La Paz y de todo el territorio nacional que nuestro abastecimiento está garantizado y estamos trabajando para poder llegar a todas nuestras estaciones de servicio, pese a que hay lugares donde existen bloqueos que no dejan pasar lo que son nuestras cisternas y lo que están poniendo en riesgo a lo que son lugares y municipios donde tienen que llegar este combustible para las actividades productivas. ¿Me permite, por favor, qué es lo que está pasando en los servicios como este, por ejemplo, acá en la ciudad, en la zona sur, o en otros departamentos, que a raíz de lo que se ve el efecto en las redes sociales, la gente se está aglomerando y se están provocando largas filas, y luego, bueno, por gran cantidad de gente, entonces la gasolina o el diésel se va a terminar. ¿Pero qué se les dice a la población que está haciendo fila ahora? Bueno, es innecesario las filas que se están realizando en las estaciones de servicio, primeramente porque el abastecimiento está garantizado. Si bien se ha generado durante la mañana algunos rumores en lo que es redes sociales, los mismos estamos aclarando a través de los operativos que estamos llevando como institución. Nuevamente queremos decir que mañana la planta de Sencata, como la planta de Palma Sola, van a estar y se van a abrir para poder despachar los volúmenes. Tenemos los saldos correspondientes, tenemos más de 27 millones de litros en las plantas de almacenaje, en este momento en el territorio nacional, y 39 millones que tienen que ingresar a territorio nacional. Esto es el abastecimiento que se lleva en el nivel nacional. Estamos garantizando los volúmenes correspondientes, pero sí, en los puntos de bloqueo existen cisternas que primeramente están comprometiendo a esos sectores el abastecimiento, ¿no? Y nosotros estamos buscando vías y alternas para poder llegar con el combustible a estos municipios. Es un trabajo que se está llevando, es una instrucción del presidente Luis Arce que nosotros trabajemos y garanticemos al mercado interno con el abastecimiento. Gracias. Gracias.